Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Seguimos con Mante Puerto Rico Gana. Tengo una información bien importante. Escúchame bien, guiar borracho es un delito que puede tener un desenlace fatal. Existen opciones para disfrutar de manera responsable y con todos los protocolos adecuados ante la pandemia del COVID-19. Identificar un conductor designado, pasar la llave o utilizar un método de transporte alterno son algunos mecanismos efectivos que evitan choques por negligencia. Beber y guiar es una conducta que coloca en riesgo la vida del conductor y la de todos los usuarios de las vías públicas. Piensa en las consecuencias. Guiar borracho es un crimen. Serás arrestado. Un mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Vengo con llamadas telefónicas. Viene por ahí el Open Talent Show. Quédate ahí que estamos en vivo. Vamos arriba. Vengo rápido, vengo rápido. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces.